Montoya Entertainment presenta Este sábado 17 de junio En el Nayarit Asport Barangriel La Catedral Sonidera de Seislam En el cuarto aniversario de Sonido Estéreo Arlido 83 Llega desde Los Ángeles, California Disco Móvil Cadillac Si, Disco Móvil Cadillac Sonido inquietud del barrio Sonido espacial Y el festejado Cruz Villamil Estéreo Arlido 83 Y desde Nueva York La hermosa Angie García Como madrina del evento Invitados especiales desde Los Ángeles, California Los Indomables del Sabor Solamente Nayarit Asport Barangriel 1572 Lancaster Drive Nordic Seislam, Oregon 97305 Puertas abren 9 de la noche Información de reservaciones al 360 721-6502 O al 503-468-2854 Patrocinador Oficial El Ángel Restaurant Cover 20 dólares Antes de las 10.30 No te lo puedes perder Royale Royale Girl No te Sullivan